La segunda temporada de Texas Trocas viene mejor que la primera, tragedias, chistosas, a mi esposa se le perdió un gallo, a mi se me quemó un camión, son cosas muy diferentes de la primera temporada, yo pienso que a la gente la segunda temporada de Texas Trocas les va a gustar mucho. El show de Texas Trocas se trata de familia, de trabajar nosotros uno con otro y yo me encargo de lo que es los números y los presupuestos. No me voy a cansar mientras Diosito me preste vida a seguirlos guiando, a seguirlos, no protegiendo porque ahora ellos nos protegen a nosotros ya con los años que tenemos. Mi respeto es para mi esposo porque les ha dejado a mis hijos un camino muy bonito, muy bonito de respeto, de trabajo, de honestidad y darle al cliente lo que el cliente necesite. En esta temporada se enfrentarán a grandes retos. Yo estoy listo, ¿sabes? ¿Tú estás listo? Yo nací listo. ¿Pero a qué precio? Compare, compare, compare. Que no todo va a correr bonito. Tiene que salir todo bien. Todos ustedes tienen opiniones, yo estoy como tontito aquí solo. Yo siempre me voy a estar entremetiendo. Esto es Texas Trocas. Mayo 17, 11 de la noche, martes de motores. Para que estén pendientes todos. una lucha como la ciudad. Yo siempre tengo que decir, mentor Jesús por mí no permiso. ¡SUSifié! Si te ha gustado,